¿Cómo captamos a Nivirus en Punta de Tralca los días 25 y 26 de marzo, en la cual estaba de vacaciones? Mi señora mira al cielo y ve que se está formando algo diferente en el balneario. Nubes oscuras, luego empieza a soplar un viento fuerte y se queda casi nublado y en el cielo comienza a aparecer colores distintos. En ese momento comencé yo con mi cámara fotográfica a sacar una secuencia de fotografía, en las cuales podemos divisar a Nivirus, que pasa por detrás del sol a 300 kilómetros por segundo, una décima de la velocidad de la luz. Esta secuencia de fotografía es lo que nosotros estamos verificando y certificando de que SiniVirus existe. Y no hay otra forma que de firmarlo y de grabarlo a la vez o de fotografiarlo. Las fotografías hablan por sí solas. Nivirus estaría provocando todo lo que es el cambio climático en nuestro planeta. Atoch 2016 Gracias